sin parar todos los días de tu presencia sea el anhelo de mi vida yo quiero hacer tu voluntad señor yo te quiero agradar y quiero darte siempre el primer lugar yo quiero darte siempre el primer lugar si tú eres el rey el rey de mi vida el número uno de mi corazón a ti yo te rindo todo lo que soy si tú eres el rey el rey de mi vida el número uno de mi corazón a ti yo te rindo todo lo que soy si tú eres el rey en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén la paz del señor esté con ustedes con tu espíritu el evangelio según san mateo en aquel tiempo dijo jesús dichosos los misericordiosos porque ellos obtendrán misericordia palabra del señor gloria a ti señor jesús sean todos bienvenidos a este momento de alabanza a este momento de encuentro con la misericordia del cielo jesús es el que abre su corazón amantísimo sus llagas que están abiertas vienen a curar y a sanar nuestras heridas bendito sea señor te queremos adorar con todo nuestro corazón darte gracias desde lo profundo de nuestro ser en este día consagrado a ti en este día domingo donde nos unimos a ti en lo más íntimo del altar para recibir los tesoros la fuente inagotable la fuente inagotable de tu misericordia bendito sea señor el espíritu santo vendrá en ayuda de su debilidad ven amado consolador ven espíritu santo ven fuego de amor quema hoy quema todo aquello que está en nuestro corazón y no le pertenece a Jesús hoy derrama tus preciosos siete dones sabiduría entendimiento ciencia consejo piedad fortaleza temor de Dios a su obra en mi vida a su obra en mi ser ven espíritu de Dios oh ven espíritu santo lléname de tu amor lléname lléname de tu bondad oh ven espíritu de Dios oh ven espíritu de Dios oh ven espíritu santo como busca la sierva corrientes de agua si mi alma te busca a ti señor creo en Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció aco el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha Dios padre todopoderoso desde allí adenir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne la vida eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén amado Señor te ofrendamos esta coronilla los invito a todos para que desde la fe de su corazón desde la humildad de nuestro corazón le presentemos a Jesús nuestras vidas nuestras familias Manizales el departamento de Caldas Colombia la iglesia universal las intenciones del Papa Francisco y todas las intenciones que hoy le queremos poner expresar al corazón amantísimo de Jesús estos días celebramos el día mundial de la prevención del suicidio vamos a orar con fuerza para que las llagas de Jesús toquen y sanen las heridas físicas emocionales relacionales espirituales de nuestros niños de nuestros jóvenes que es donde hay más riesgo que la misericordia de Jesús se extienda sobre nuestros dolores familiares sobre nuestros enfermos que el Señor nos mire con ojos de misericordia bendito seas amado Señor en honor a la llaga de la mano derecha bendito seas por siempre Señor Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste el corazón abierto de Jesús como un manantial de misericordia para las almas, en ti confío. En honor a la llaga de la mano izquierda, bendito seas por siempre, Señor. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre, bendito y alabado. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste el corazón abierto de Jesús como un manantial de misericordia para las almas, en ti confío. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre, bendito y alabado. Nos dice la palabra Evangelio de Juan, capítulo 3, capítulo 4. Una mujer llega al pozo de Jacob a sacar agua. Ahí está Jesús. Pero primero Jesús le dice, mujer, dame de beber. Jesús le responde, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber. Ya le responde, Señor, dame siempre de esa misma agua. Jesús, dile en este día, sacia la sed de mi corazón, de mi alma. Jesús, ven a tocar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestras familias. Tantas heridas abiertas que no se han cerrado. No nos hemos sabido escuchar, nos falta comprensión. Queremos buscar el agua que nos da Jesús. El agua que renueva nuestras emociones, que purifica nuestras relaciones. Jesús, te adoramos con todo nuestro corazón. A ti te cantamos. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Rey de reyes, Señor de señores. Señor de señores, aquel de mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores. Señor de señores, aquel de mi vida cambió. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. Como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y el mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste el corazón abierto de Jesús, un manantial de nosotros, un manantial de misericordia para las almas, en ti confío. Bendito, adorado y alabado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Para siempre bendito y alabado. Amado Señor, reconocemos que tu misericordia es eterna. Señor, entra a lo profundo de nuestro corazón. Ven Señor a sanar nuestras heridas. Dice el profeta Isaías, sus llagas nos han curado. Señor cura nuestra inmisericordia, nuestra falta de escucha a los que están en nuestro entorno. Hay muchas ausencias en los niños y en los jóvenes, papás ausentes que no están, falta de amor, no hay seguridad en sus corazones, andan solos, su soledad es creciente. Muchos, sin sentido por la vida. Jesús, extiende nuevamente tu mano misericordiosa sobre nuestras familias. Hoy necesitamos de tu gracia, de tu ternura, de tu perdón, de tu dirección. Ven Jesús a sanar con tu preciosa sangre, todo aquello que está en nuestras familias y que nos separan de tu gracia. En honor a la llaga del pie izquierdo. Bendito seas, por siempre, Señor. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y el mundo entero. O sangre y agua, que brotase el corazón abierto de Jesús, un manantial de misericordia para las almas, en ti confío. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Para siempre, bendito y alabado. En esta decena de la misericordia, vamos a poner en el altar todas esas intenciones que hoy expresas a través del chat. Que esos temores, miedos, luchas, angustias, necesidades, dolores, hoy se conviertan en la plegaria más humilde. Que puedas subir hasta el altar del cielo, como el incienso en tu presencia, Señor. Amado Señor, acoge estas intenciones, amado Rey, amado Señor. Que nuestro dolor se convierta en alegría, en fortaleza. Que tu gracia, Señor, nos sostenga. Que tu misericordia se derrame en abundancia. Amado Señor, amado Rey. En honor a la Santísima Llaga del Costado Abierto. Bendito seas por siempre, Señor. Padre eterno, yo te ofrezco El cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y el mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero sangre y agua que brotase del corazón abierto de Jesús como un manantial de misericordia para las almas en ti confío vamos a cantarle a la misericordia al amor que se ha hecho carne y nos ha restaurado y nos ha levantado bendito sea Señor yo creo en la misericordia de Dios yo creo en la misericordia de Dios yo creo en la misericordia de mi Señor yo creo en la misericordia de Dios yo creo en la misericordia de Dios yo creo en la misericordia de mi Señor si soy fiel en lo poco Él me confiará más si soy fiel en lo poco mis pasos guiará si soy fiel en lo poco Él me confiará más si soy fiel en lo poco mis pasos guiará si soy fiel en lo poco Él me confiará más si soy fiel en lo poco mis pasos guiará dad gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia dad gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia antes de la bendición final Señor te queremos dar gracias por este momento de amor en compañía contigo en compañía contigo mirando el sagrario Jesús gracias por mirarnos con ojos de misericordia gracias por este encuentro de amor contigo seguros y confiados de que esas intenciones quedan en tu corazón que tú caminarás Jesús con nosotros esta nueva semana que iniciamos en tu presencia que la Santísima Virgen María nos inspire gestos de amor de ternura y de misericordia y de servicio como un día ella fue presurosa a servir a su prima Santa Isabel Señor sosténnos con tu gracia gracias Jesús gracias por tu misericordia gracias Señor por nuestras vidas gracias por este canto que te elevamos gracias Señor por permitirnos estar en tu presencia santo, santo, santo es el Señor llenos están los cielos y la tierra de tu gloria de tu paz oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana bendito el que viene bendito el que viene Anímense a ayudar en esta obra evangelizadora de los medios de comunicación con el bono de apoyo de los mil dólares pronto jugará démosle gracias al Señor porque hoy el Señor nos enseña a compartir los bienes el Señor esté con ustedes el Señor los bendiga y los proteja vuelva su mirada sobre ustedes y les conceda su misericordia vuelva su rostro sobre ustedes y les conceda la paz la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo descienda sobre ustedes los acompañe hoy siempre podemos permanecer en paz Feliz semana en el Señor Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesús Amén Jesús Dios Amén Gracias por ver el video